Municipalidad Flores Petén La Secretaría Municipal de Turismo de la Municipalidad de Flores Petén te invita a que durante los días de descanso de la Semana Santa puedas visitar con tu familia, amistades, los centros turísticos y de recreación que poseemos dentro del municipio. Entre ellos, Mirador del Rey Canec y El Caballo de Piedra ubicados en San Miguel, El Museo Santa Bárbara, Zoológico de Peténcito, La Isla de Ciudad Flores, Playa del Pueblo ubicado en Santa Elena, asimismo las playas de El Remate, Parque Nacional Tical, Parque Nacional Yashanacum Naranjo y las playas de Macanché. Si sales de casa, asegúrate de cerrar bien puertas y ventanas. No dejes aparatos eléctricos conectados y fuego de estufas u otros encendidos. No transites a pie por lugares desolados y oscuros. Si necesitas ayuda, estamos para servirte. Si viajas con tu familia, vela por su seguridad. No excedan los límites de velocidad para evitar accidentes. Si vas solo, recuerda que tu familia te espera en casa. Revisa el estado de tu vehículo antes de salir de casa. Si se conduce en carro, recuerda usar cinturón de seguridad. Si va en moto, recuerden que es solo para dos personas. Si utilicen casco, no consumas bebidas alcohólicas si vas a conducir vehículos terrestres o marítimos. Estamos para apoyarte. Recordemos tener una cultura de conservación y protección de nuestro patrimonio natural y cultural. Asimismo, no destruyamos nuestros atractivos. Y recordemos, Flores es un destino por naturaleza. Municipalidad Flores Petén. Juntos avanzamos por un mejor municipio.